Buen día apreciados estudiantes, el día de hoy aprenderemos a descargar el programa Adobe Reader, esencial para leer documentos en PDF. Este programa es esencial para leer muchas de las guías y documentos que están en nuestros cursos virtuales, así como muchos links esenciales de los entornos de conocimiento que generalmente se encuentran en este tipo de documento. Este lector de PDF es esencial en nuestro computador. Primero que todo vamos a ingresar a la siguiente página, head.adobe.com.es.reader. Allí es donde encontrarán el Adobe Reader. Cuando estén en la página, verán la versión y también verán el sistema operativo de su computador. En este caso asegúrese de que sí coincida con el sistema operativo de su computador. En este caso el mío es Windows 7, en español. Después de eso, están los términos y condiciones. Y por supuesto, una utilidad gratuita que ofrece el Adobe Reader. Generalmente yo recomiendo desmarcar esa casilla. A partir de ese momento, usted le da Instalar ahora. A partir de ese momento, se hará inicio a una descarga del instalador del Adobe Reader. Ese instalador lo encontrará en las descargas de su computador. Es decir, en la carpeta de descargas. En este caso, a mí me aparece el archivo acá. Cuando encuentren el archivo. Su carpeta de descargas. Den doble clic. Ejecutar. E iniciará la instalación del Adobe Reader. A partir de ese momento, él empezará a descargar los archivos necesarios para la instalación. Es esencial tener una buena conexión a internet. Ya que le permitirá descargar e instalar con más rapidez el programa. En caso contrario, es muy importante que al menos se asegure de que la conexión sea fluida. Y tener un poco de paciencia. Al final, aparecerá un mensaje que diga Instalación completada y un pequeño visto en color verde. Dele clic en Finalizar. A partir de terminada la instalación, lo llevará a la página de Adobe para que instale o descargue algunos productos más. En este caso, cerramos la página y nos aseguramos de que nuestro programa haya quedado instalado en nuestra computadora. Como pueden ver, quedó instalado aquí. Y ya podemos abrirlo. Muchas gracias compañeros.